¿Un guiño a Boca? Vamos por más noticias de Boca Juniors, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like, y presiona la campanita para recibir noticias todos los días. Diego Martínez ha renunciado a su puesto como director técnico de Huracán, y su llegada a Boca Juniors se perfila como una posibilidad. Tras la salida de Jorge Almirón de la dirección técnica de Boca, Mariano Herrón asumió interinamente en un intento por clasificar al equipo a la próxima edición de la Copa Libertadores. Sin embargo, los resultados no cumplieron con las expectativas y Boca terminó sin títulos, compitiendo en la Copa Sudamericana el próximo año. La dirección técnica de Herrón fue temporal, y se ha especulado sobre el próximo entrenador del equipo. Con las elecciones en el club, se consideraba a Martín Palermo como opción para el cargo, respaldado por la oposición, Andrés Ibarra Mauricio Macri, mientras que en el oficialismo, Juan Román Riquelme Jorge Ameal, los candidatos eran, Fernando Redondo, Gabriel Milito o Fernando Gago. Diego Martínez ha sido un favorito de Juan Román Riquelme durante algún tiempo, y parece que su interés en el entrenador se ha materializado. Martínez, quien estaba vinculado a Huracán, ha comunicado su decisión de abandonar el club, como se confirmó en un comunicado oficial de Huracán. Es cierto que Boca tiene interés en Martínez, y el entrenador ha anunciado que ha recibido una llamada del club Cineis. Un aspecto clave es que, después de su salida de Huracán, Martínez puede negociar en calidad de jugador libre, lo que hace aún más atractiva su incorporación para Boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!